Hola amigos, este vídeo va dirigido tanto a inquilinos como a propietarios que quieran conocer las formas de notificarse aspectos relativos al contrato de alquiler o notificaciones que se tengan que hacer. También este vídeo va dirigido a Cristian. Cristian, un saludo desde aquí, que nos ha planteado la pregunta y le vamos a responder también en vídeo. Un saludo Cristian. Bueno, a Cristian lo que le ocurría es que lleva unos días intentando contactar con el propietario para notificarle que, con un mes de antelación, que va a dejar la vivienda. Cristian es inquilino y está intentando contactar con el propietario. Entonces el propietario, por teléfono, le dice que sí, que van a quedar, claro, porque lo que quiere Cristian es que le firme un documento en el que se da por notificado que quiere dejar el piso con un mes de antelación. Bueno, entonces el propietario le está dando largas, no está consiguiendo quedar con él para que le firme ese documento. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Bueno, hay que notar que Cristian no tiene puesta ninguna dirección electrónica en el contrato, ni del inquilino, ni del propietario. Entonces, en estos casos, pues no queda más narices que gastar dinero y es mandar un burofaz. Un burofaz con acoso de recibo, en el que le digan si lo ha recibido, ha rehusado, no estaba, en fin, lo que ha ocurrido y certificado de contenido, que se dé por notificado de lo que quiere Cristian, que es dejar la vivienda y que avisa con un mes de antelación. Bien, claro, esta, digamos, es lo único que podemos hacer que es el burofaz. Bien, pero, claro, hay otra opción, pero hay que ponerlo en el contrato, que esto lo permite la ley de arrendamientos de 2013. Vamos a poner el articulito aquí abajo para que se lo lean, que poniendo en el contrato de alquiler, una dirección electrónica del propietario del inquilino, esa dirección electrónica va a servir para hacer notificaciones relativas al contrato de alquiler. Tienen que ser fehacientes, tienen que decir que lo han recibido el propietario del inquilino y tiene que quedar constancia de la fecha. Entonces, direcciones electrónicas ¿qué son? Pues puede ser un correo electrónico, poner el correo electrónico del inquilino del propietario en el contrato de alquiler. Puede ser, ahora que usamos todos, un teléfono móvil con WhatsApp. Todo lo que digas, pues está registrado ahí en el WhatsApp. En fin, esto es prácticamente lo mismo que un correo electrónico. O sea, esa dirección electrónica, poniendo en el contrato de alquiler, nos va a valer para esto, para notificaciones. En este caso, Christian, no vas a poder utilizar este medio porque no lo tienes puesto en el contrato de alquiler. Tendrás que gastar dinero y mandar un burofast. El burofast te va a valer para todo. De prueba, en fin, es totalmente, digamos, lo más efectivo, pero claro, gastando dinero. Esta otra opción que hemos comentado, pues es sin gastar dinero. Entonces, importante, cualquier duda que tengan, Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com, encantado de intentar ayudarles y un saludo, Christian, porque este vídeo va por ti, va hecho para ti y, en fin, para cualquier persona que lo quiera ver y dedique un poquito de su tiempo en verlo. Un saludo. Muchas gracias y buen día.